Somos los consentidos de la cumbia Juntando a tus hermanos de la vecindad Tú sabes Y por qué tú querías cumbia Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Y porque eso es para ti Solo para ti Oye Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Aquel momento me hiciste feliz Aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Y me desespero Y esto va para que tú la goces Mami Así 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 Yeah Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desesperó ¿Y por qué tú querías cumbia? Ninguno del sabor De la bechita cumbia La bechita Tú sabes